Muchachos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase. Antes que todo, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo visto anteriormente. Ya que hoy día vamos a retomar una parte que dejamos en su momento. Lo que estábamos enfocados nosotros en la última clase era que a partir de información estadística por parte de ustedes en su planta, en su proceso, ustedes pueden empezar a generar esta serie de curvas que nos van a ayudar para tomar mejor decisiones en nuestro quehacer. Ojo, que la confiabilidad, que la hemos estado hablando, hemos estado revisando en más de alguna oportunidad, no es una herramienta única para tomar decisiones para el momento de cuando yo voy a desarrollar una actividad de mantenimiento preventiva, por ejemplo. La confiabilidad va a ser una herramienta que junto con otras herramientas, sobre todo herramientas económicas, nos van a poder ayudar a tomar una decisión de cuándo intervenir. Y finalmente lo que vamos a hacer es hacer una serie de cruces de curvas para ir buscando la optimización. Si logramos tener, por ejemplo, una ecuación de una curva que nos va a representar los gastos totales de dos escenarios, un escenario con mantenimiento preventivo y un escenario sin mantenimiento preventivo, ese cruce nos va a poder permitir tomar decisiones mediante la obtención de esta ecuación. Si la derivamos, podemos sacar el mínimo y de alguna manera eso es lo que nosotros vamos a poder lograr obtener. Va a ser el mínimo de intervenciones apropiadas para que sea el menor costo las intervenciones. Porque si yo hago muchas intervenciones en el año, no va a ser apropiado. Si yo me voy a llenar de intervenciones cada dos días, no es apropiado, por más que voy a mantener la confiabilidad al máximo, pero voy a estar perdiendo dinero, por otro lado, por la capacidad que voy a tener ahí en mi equipo, lo que le vamos a empezar a llamar desde la próxima sesión, la destrucción del negocio, en más de alguna oportunidad. Yo se lo he comentado, pero ya la próxima semana nos vamos a ver como tal, y vamos a calcular esa destrucción del negocio. Entonces, como les comentaba, la distribución de Weibo nos va a ayudar para obtener la confiabilidad y también la mantenibilidad. Habíamos hecho una serie de ejercicios, es más, no una serie de ejercicios, hemos hecho un puro ejercicio, y que dejamos otro ejercicio para desarrollarlo el día de hoy. Me ha quedado ahí a mitad de camino, pero por lo mismo quiero retomar desde el inicio. Entonces, hablábamos de este caso ideal, cuando decíamos que beta es igual a uno, en nuestro equipo podíamos decir que estaba en vida útil, o en su etapa de madurez, pero así todo nos daba en ciertos rangos. Decíamos, mira, desde 0,9 a 1.3, 1.2, dependiendo de las políticas, usted lo puede tomar como vida útil, pero eso es inapropiado de todas maneras. Y como no es apropiado, es mejor trabajar con la distribución de Weibo, porque él frente a cualquier beta, va cambiando su distribución. Y vimos una serie de ejemplos la semana pasada en ese Excel, ecuaciones que no tenemos que olvidar, ecuaciones que no tenemos que olvidar, recordando la diferencia entre esta F minúscula, entre esta F minúscula y una y la F mayúscula. Recuerde que la F minúscula va a ser una función de probabilidad de falla instantánea, una probabilidad de falla instantánea, y esta va a ser la función de probabilidad de fallas acumuladas. Y también lo que habíamos dicho en aquella oportunidad, que RT más F mayúscula, déme dos segundos para hacer pasar a un compañero, acá. Entonces, RT más FT va a ser igual a uno. Por consiguiente, ver siempre esta diferencia entre lo que es la confiabilidad, que es la probabilidad de que su equipo esté operativo en un tiempo determinado, y FT, que va a ser la probabilidad de que mi equipo no esté operativo en un tiempo determinado. Estos dos me van a ayudar para poder obtener los costos asociados y proyectados en un año, en cinco años, para poder generar presupuesto de manera razonable, y contemplando tanto la probabilidad de que tu equipo esté operativo, como la probabilidad de que tu equipo no esté operativo. Entonces, va a ser una herramienta que vamos a utilizar constantemente. Y mediante WaveBull nos piden que identifiquemos entonces esta primera parte, que si ese día usted lo recuerda, dijimos, mira, eso es exactamente lo que tengo acá. También, la clase anterior, planteamos y graficamos esto, y le dimos un valor a este gama, era, yo les decía que de alguna manera véanlo, como la probabilidad de en qué momento su equipo podría fallar. Yo les decía, muchachos, ustedes, encendiendo el equipo, ya podríamos tener una falla. O sea, este este parámetro era el parámetro de localización, que va a describir siempre el punto inicial donde se puede dar esta diferenciación de sacarlo del 100% su confiabilidad, lo vamos a asignar igual a cero. Para todos nuestros cálculos, en lo que es confiabilidad de equipo. Yo les decía que van a haber otras otras ciencias, otras ciencias que van a darle un valor a gama. Que sí o sí, por ejemplo, el gama va a partir a las 200 horas. ¿Por qué? Porque es un proceso que se genera siempre estas 200 horas sin ningún problema o esto, yo les decía que el Weibull se utiliza para la medicina, se utiliza para finanza, pero nosotros vamos a utilizar el Weibull de dos parámetros. Por ende, este lo vamos a asociar siempre a cero. Recuerde, siempre va a ser cero para nosotros. y esta parte está asociada entonces con la confiabilidad. Estas dos entonces me permiten obtener la densidad de probabilidad de falla. La función gamma, la función gamma, recuerde la función gamma que lo utilizamos desde el mismo excel, me golpeé, digamos la función gamma. Ahí habíamos graficado la distribución creo que me refrié nuevamente toda la semana. Ahora sí. Entonces tenemos la función de falla acumulada, de fallas acumuladas cuando tenemos esa f minúscula recuerde disculpe cuando tenemos esa f minúscula estamos hablando de la falla instantánea disculpe la falla acumulada de la f minúscula instantánea torno que me hizo decir otra cosa dígame. Ahí donde beta es uno se interpreta que cuando el tiempo es cero o muy pequeño yo tengo un por ciento de probabilidad que falle? No 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 eh recuerda que la falla instantánea es aquí hay que verlo como un tiempo específico y este valor que te da acá corresponde también a lo que te entregó disculpe lo que te entregan acá porque este este tiene que ver también con alfa entonces si el alfa cambiaría te va a subir te va a bajar este este valor pero la forma porque yo porque grafiqué solamente variando beta podríamos graficar variando alfa pero si varío solamente beta el beta es el parámetro de forma como va a ser la forma que va a tener la curva entonces este puede ser un día 0,01 pero otro día puede ser 0,02 va a depender siempre el alfa ah ya entonces ahí lo que me tengo que fijar es que para el caso de beta 1 es como que está comenzando a decaer la tasa de falla en la curva de la bañera exactamente pero ojo otra cosa José José me está preguntando saco pecho por mi compita José ah no don Rodrigo Rodrigo aquí aquí no estoy graficando la curva de la bañera recuerde que la curva de la bañera acá es lambda el tasa de falla y aquí si se da cuenta lo que estamos graficando es f minúscula que es la la probabilidad de falla instantánea esa es la diferencia en el próximo recuadro en el próximo recuadro que vamos a ver a continuación ahí vamos a graficar vamos a graficar aquí sí que sí aquí sí que sí aquí vamos a graficar la tasa de falla entonces lo mismo este valor 0,01 específicamente está asociado a que va a estar aquí acá acá arriba o más arriba dependiendo de este valor de este valor porque beta solamente te va a dar la forma entonces aquí concentrémoslo en la forma que beta nos dice si usted tiene un beta igual a 0,5 su curva y ahí don Rodrigo usted hace el simil asociado a la curva de la bañera como que yo tuviese la curva de la bañera acá después de que su equipo empieza a madurar con el tiempo llegando a un beta igual a 1 yo voy a tener una constante y aquí parto en 0 ojo no estoy tomando aquí llegué a 150 porque aquí varié el beta y lo estoy asignando a un equipo que a lo mejor tiene 5 años de uso pero hace 3 años nosotros estamos tomando datos entonces ya entró en su madurez su equipo por ende tiene esta tasa de de falla constante ¿verdad? y para el beta cada vez que iba variando yo les decía que en la curva de la bañera había una zona de rodaje después de vida útil y yo les dibujaba así y yo les dije muchachos la parte de la zona de desgaste no es así ¿ya? tiene diferentes formas ¿no? y les decía en ese momento que la primera etapa de la curva iba a ser déjenme dos segundos que estoy haciendo pasar con la compañía ¿ya? la primera etapa de la zona de desgaste iba a estar dada por una curva ¿ya? como la que se observa acá con un descenso rápido ¿ya? un descenso o sea disculpe un ascenso rápido en la tasa de falla ¿ya? posteriormente cuando beta era igual a cuando beta era igual a dos iba a ser una recta se comportaba como una recta y eso lo vimos ¿ya? en el excel que estuvimos jugando ahí con el beta haciendo el cambio de beta ¿ya? y cuando ya llegaba el beta a dos coma cinco dos coma seis ¿ya? empezaba a tomar una curva ¿ya? exponencial ascendente ¿ya? más o menos así quedaría aquí sería para mi zona ¿ya? aquí sería para mi zona entre uno punto tres a uno punto ocho ¿ya? aquí un beta entre uno punto ocho a dos coma cinco ¿ya? y después ya una curva ascendente ¿ya? entonces normalmente sus equipos tienen un periodo de desgaste acelerado ¿ya? pero el equipo de alguna manera se 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 mantiene en funcionamiento de igual manera ¿ya? y y empiezan a haber fallas obviamente pero estas fallas no son tan ascendentes en esta primera zona como esta primera zona ¿ya? luego hay una estabilidad obviamente ojo que esto significa que igual las tasas de fallas están aumentando ¿ya? pero no de forma acelerada pero si están aumentando si yo antes tenía cinco fallas semanales después voy a tener seis después siete después ocho ¿ya? porque va a ser un crecimiento constante cada semana va a aumentar en una ¿ya? o dos fallas semanales pero después llegando acá voy a tener un aumento de cinco fallas más de las que tenía anteriormente ¿ya? acordar un ejemplo ¿ya? de de esta de esta curva asociado a la tasa de fallas ¿ya? eso mismo nos conlleva a la confiabilidad la confiabilidad que era este exponente Euler elevado a menos y ahí yo les decía que en el Excel tengan mucho cuidado vamos a trabajar con este menos ¿ya? porque el menos involucra que aquí podríamos hacer una arreglo ¿ya? y aquí generemos siempre otro paréntesis ¿ya? y afuera el negativo quedaría Euler menos paréntesis el tiempo dividido por alfa deje ahí ese paréntesis ¿ya? elevelo a beta y ahora cierra el paréntesis y tengo que trabajar en el Excel ¿ya? no dejé el gamma porque ya sabemos que el gamma es igual a cero ¿ya? entonces para eso dijimos ya tenemos que calcular una serie de datos que tendríamos de nuestra operación ¿ya? que los vamos a tabular ¿ya? y lo primero que vamos a desarrollar una vez que tengamos todos los datos era ordenarlos de disculpe era ordenarlos de menor a mayor y a cada valor que vamos a ir teniendo en este nuevo ranking de orden ¿ya? vamos a aplicar esta ecuación esta ecuación para ir conociendo el F mayúscula y el F mayúscula ¿ya? está asociada entonces a la función de falla acumulada pero es un método que se llama el método de aproximación de Bernal que nos va a servir como aproximación pero después voy a volver a calcular la confiabilidad y el FT ¿ya? si se da cuenta tenemos dos columnas previas en donde calculábamos la función de falla acumulada y la confiabilidad pero eso después no la usábamos más o sea como base como origen siempre van a estar ahí pero después para decir mire la confiabilidad de tal minuto yo no me iba a esa tabla sino que todo un nuevo cálculo esto es para poder aproximarme solamente y por lo mismo no se vaya a confundir de de una con otra esta es como la la parte previa para poder hacer el cálculo final de la confiabilidad entonces acá tenemos el tiempo que me daba el horómetro el tiempo entre falla ¿ya? cuando estaba operativo luego lo ordenábamos y aquí nos faltó algo que el día de hoy lo vamos a ver claramente dos cosas dos cosas esencialmente dos cosas y muy muy importante no estaba el tiempo de reparación por ejemplo no estaba el tiempo de reparación entonces con el tiempo de reparación nosotros podríamos también calcular la mantenibilidad que lo vamos a ver el día de hoy y otra cosa que en muchas ocasiones en muchas ocasiones nosotros vamos a trabajar con el MTBF y el MTTR entonces sobre todo cuando empecemos a hacer los cálculos de costos por ejemplo no sé si han escuchado el LCSA que el costo de vida del ciclo del activo es lo que me va a costar tener este activo con una proyección de tanto año por ejemplo 10-20 años entonces yo me voy a poner un escenario de cuánto voy a voy a gastar la cual va a ser mi costo de este equipo y ahí tengo que ir dejando todo desde la inversión la destrucción del negocio el interés los periodos para decir mira este equipo en los 10 años que lo voy a tener me va a conllevar 200 millones de costos voy a decir pero como si este me costó 70 millones ya pero con todas las fallas que tuvo como afectó esas fallas al negocio eso te va a llevar entonces un escenario de que en 10 años ese equipo te va a entregar un costo de tanto probablemente tu equipo generó más de 200 millones entonces se paga pero tenemos que tener claro cuánto me va a generar el costo este equipo asociado al mantenimiento entonces también muchas veces nosotros trabajamos con el MTBF recuerda que le dije que íbamos a ver dos cosas muchas veces nosotros trabajamos con el MTBF y el MTTR y decimos mira esto es 10 disculpe esto es 150 ya que estoy acá 150 ahora y el MTTR son 7 horas pero aquí nos falta algo muy importante también el MTBF si empezamos a revisar el MTBF vamos a tener tiempos como de 100 horas voy a tener tiempos de 150 horas voy a tener tiempos de 200 horas como puedo tener una de 50 horas como puedo tener otra de 250 50 horas entonces ahí hay una desviación muy grande es demasiada la desviación entonces para trabajar con el MTBF nosotros vamos a trabajar también con la desviación estándar que tiene el MTBF y si la desviación estándar me dice que son 100 bueno voy a tener 100 para arriba y 100 para abajo la idea la desviación estándar sea pequeña pero no siempre nosotros está en nuestras manos pero como lo podemos calcular lo vamos a tener que incorporar a nuestras ecuaciones y esa incorporación muchachos sería muy muy compleja hacerla de forma en Excel tendríamos muchas clases entonces porque tendríamos que proponer varios escenarios entonces vamos a trabajar con un software más que un software la aplicación que tiene una aplicación de Oracle que se llama Crystal Ball le voy a mandar un link para que usted lo pueda bajar con los 15 días que el software le va a dar vamos a poder hacer ese trabajo de que usted lo utilice y por lo mismo yo le voy a entregar le voy a explicar cómo se utiliza y le voy a dar una tarea para que lo desarrollen durante un plazo de 10 días por ejemplo entonces lo que hace el Crystal Ball nos genera una serie de escenarios distintos en donde yo le voy a decir mira mi MTBF mi MTBF es de 50 pero ojo nadie nadie me dice que para el futuro no vaya a tener variación por ende el MTBF puede ser 50 pero en un buen escenario en un escenario optimista el MTBF puede ser 70 y en un escenario pesimista puede ser 40 yo le voy a dar ese escenario al Crystal Ball para que él me diga mira entonces su disponibilidad va a ser esta pero cuando me diga esa disponibilidad me va a decir mira no es solamente me va a entregar un valor pero además me va a entregar un gráfico y va a decir mira en esta gaussiana aquí le doy el 93% pero usted tiene tantas probabilidades de que tenga un 90 como un 95 y eso tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra distribución desviación estándar nuestra desviación estándar que en estadística ustedes lo estudiaron la desviación estándar probablemente si si han tenido clases con Félix Pizarro también han visto el tema de la desviación estándar cómo se calcula primero sacar el promedio después van haciendo una resta de promedio después ese promedio lo van esa resta de promedio lo van elevando a cuadrado después lo dividen por el número de de la muestra entonces ya ya lo deben tener más claro ese ese cálculo volviendo a lo que hicimos la semana pasada y que alguna de esta de esta parte la dejamos ahí en stand-by tenemos nuestros datos lo ordenamos de forma ascendente una vez que ordenemos esto de forma ascendente nosotros obteníamos entonces nuestra probabilidad de falla acumulada por eso la F mayúscula ya que está y por consiguiente una confiabilidad que sería 1 menos FT y esto me va a servir para graficar y obtener los parámetros con estos dos va a ser solamente para obtener los parámetros de Weibull con estos parámetros alfa y beta porque gamma habíamos dicho que vamos a utilizarlo como cero con estos dos parámetros nosotros ya podemos generar una ecuación real de confiabilidad ¿Profe? si si yo tengo la opción de limpiar mi data de manera sencilla yo debería tomar esta esta metodología para calcular mis parámetros ¿cierto? ¿no la siguiente que incluye las mantenciones programadas? no veamos esa de la programada porque si tienes programada igual es bueno que vayan en tu en tu en tu data no te recomiendo que lo limpies ah ya ya hay que hacer la corrección igual entonces una vez teniendo los programados vale exactamente ojo que la variación no va a ser muy grande va a ser bastante pequeña la variación pero va a ser una variación en vez que te dé que la confiabilidad a las 100 horas sea de un 93,57% te puede dar un 93,68% ¿no? no es una gran variación pero si es que estamos haciendo esto la idea es que quede sin sin ese que sea bien preciso ¿no? clarito pero tampoco es que va a quedar un una catástrofe porque va a haber mucha diferencia ¿no? entonces como habíamos comentado nosotros acá tenemos F mayúscula que sería nuestra probabilidad de falla acumulada y lo voy a repetir una y otra vez porque la idea que siempre usted vea la F mayúscula y sepa ah no está la acumulada vea la F minúscula esa es la tasa disculpe la probabilidad de falla instantánea 1 menos RT que es la confiabilidad ¿no? y esa confiabilidad tal como la vimos ¿no? la confiabilidad RT va a ser Euler menos TA profe si ya lo dijo una vez repítalo ¿no? y así no se nos va a olvidar porque como lo vamos a hacer en Excel tendemos muchas veces a cometer ese error entonces ¿no? asegurémonos con estos paréntesis dividido alfa elevado a beta y ahí entonces esto que está acá ahí ya está ¿no? ese día les dije hay que hay que despejar todo esto ¿no? para que nos quede muy parecido a la ecuación de la recta ¿no? entonces acá para eliminar esa E ¿no? que está aquí en nuestra ecuación primero despejo S1 lo paso para allá multiplico todo por menos 1 ¿no? porque como ese menos que está aquí está acompañando a este a esta exponente nos quedaría de esta manera ahí y ahí entonces cuando aplicamos logaritmo natural este negativo está aquí es S S que está acá ya lo hicimos desaparecer en multiplicar por menos 1 ¿no? y así nos quedó 1 menos FT o si no hubiese quedado FT menos 1 y ese negativo es S posteriormente como tengo también ese beta elevado al aplicar nuevamente logaritmo natural ese beta pasa a ser un valor que multiplica a tu logaritmo natural y este negativo lo incorporamos acá independiente esa matemática pura y finalmente nos queda que el logaritmo natural de T porque acá también tengo logaritmo natural aquí tengo logaritmo natural de alfa pero el logaritmo natural de T va a ser nuestra X pensé que había grabado delante ya gracias Rodrigo entonces como había comentado con esta recta con esta recta nosotros obtenemos la ecuación de la recta en donde este va a ser el intercepto significa que usted proyecta esta recta y ahí abajo se va a encontrar con el eje Y ahí está su eje Y hacia abajo se va a encontrar cuando Y tenga un valor de 11,8 ahí se va a encontrar y ese va a ser su intercepto por otro lado la pendiente la pendiente va a ser beta aquí está 2,4 que en este caso es este valor que corresponde a que su componente su equipo lo que esté analizando esté ya en una zona de desgaste de forma lineal pero ya con acercándose a un cambio a un overhaul etc y y alfa y alfa va a ser Euler menos esa intersección intersección que calculamos acá y ojo que es menos 11 entonces usted aquí tiene que dejar menos 11 dividido por beta y el beta ya lo habíamos calculado anteriormente estaba acá en nuestro en nuestra pendiente para qué necesitábamos alfa tanto para calcular la confiabilidad para calcular la confiabilidad pero también nos va a servir para calcular el MTBF y el MTBF lo calculamos con alfa con alfa esta va a ser la función gamma que usted va a buscar en excel y nuevamente y nuevamente cuando tenga que hacer el cálculo de la función gamma utilice paréntesis porque es beta más uno y esta dos y este resultado de beta más uno lo divide por beta porque si no el sistema va a tomar otra cosa va a decir que usted está calculando esto beta más uno dividido beta y eso usted no quiere calcular eso lo que usted quiere calcular es beta más uno dividido beta es que es muy distinto podría dar resultados muy muy diferentes si es que no tiene ese cuidado pero pero igual es fácil de darse cuenta si es que cometió algún error porque si le da un MTBF de 900 por ejemplo y usted se va y ve los datos que tenía iniciales mire ninguno de estos ningún periodo de buen funcionamiento es mayor de 200 entonces aquí ya te haría pensar hoy algo hice me está dando 900 y mi y mi TBF mínimo ya es de está entre 50 y el máximo casi llegando a 200 ninguno es de 900 entonces ahí hay que tener ojo también y con esto ya podemos graficar ya podemos graficar y ese día en nuestro gráfico en la clase del 7 de mayo que la tenemos acá hicimos todo ese orden primero el orden del ranking los datos que me daba el orómetro después el tiempo entre falla este 175 iba a ser el 148 menos el 3 el 3 23 y así ya después sería el 443 menos el 323 y ahí teníamos los TBF si si yo calculase acá no sé por el MTBF promedio el MDBF me da un promedio de 116 pero ojo que tiene mucha desviación estándar igual hay mucha desviación estándar pero aquí es lo que yo les decía si a ustedes acá el MTBF este es más correcto porque este MTBF también considera dónde está tu equipo en la zona de desgaste de vida útil o de rodaje que es un valor más real y no es mucha la diferencia no es mucha la diferencia es de una hora pero aquí si el MTBF le hubiese dado 500 ya hay algo que analizar algo pasó luego como les comenté lo ordenan de forma ascendente sigo manteniendo mi mismo promedio 116 acá bajito sacamos el F mayúscula que era la la probabilidad de fallas acumuladas utilizando la aproximación de Bernard acá estaba ahí está que sería el orden el orden de este ranking de cantidad de fallas que usted tiene menos 0,3 todo eso en paréntesis después buscamos este 15 yo aquí puse una función que me busca cuál de todos estos números es el máximo si vamos a hacer una no vaya no más si tiene que retirarse tiene vaya no más es importante que vaya el médico que hay por interno alguien me dice que se debe retirar así que no hay problema y si desarrollamos una actividad después la va a poder hacernos el problema y después nos nos ponemos de acuerdo entonces este 15 este 15 sería nuestro máximo la máxima cantidad de de fallas que tendría el momento pero cada vez como les comentaba cada vez que pasa un día o una hora ya existe la probabilidad de que ocurra otro evento y por lo mismo se vuelve a generar todo de nuevo entonces por ejemplo si usted quiere llevar esto algo más más estandarizado más automatizado para poder llevar el control usted puede ir haciendo una macro y la macro cada vez que usted incorpore un dato se va a incorporar acá y te va a ir desarrollando este orden hacia abajo pero eso lo tiene que ir desarrollando usted yo le voy a explicar qué ecuaciones y qué funciones tiene que utilizar usted le puede dar el otro el otro el valor agregado entonces teniendo esto mire finalmente todo para abajo son lo mismo porque todo a ver aquí vamos a dejar este fijo pero no va a haber ninguna diferencia pero si tengo que arreglar que este quede fijo ahí sí no va a haber cambio de todas maneras pero ahora sí toma el fijo siempre este cuadro que está en rojo ahí está tomando el máximo de toda esa selva y el f11 siempre cada vez que yo voy avanzando voy a ir aumentando por ejemplo si tomo este va a ser 14 y el rt sería entonces 1 menos el ft el logaritmo del tiempo aquí me voy a buscar el tiempo 54 acá 120 entonces el logaritmo natural de 120 obviamente que acá siempre debería tener valores positivos en este logaritmo natural porque tengo puros tiempos positivos acá acá no aquí cambia un poco porque hay un hay un negativo dentro de toda esta ecuación logaritmo natural de menos logaritmo natural de rt con eso como les comenté ustedes pueden calcular el beta yo aquí lo hice de dos formas viendo el gráfico pero acá lo dejamos listo para que nos dé la pendiente en el caso de beta el intercepto utilizamos la función intersección eje aquí ojo que el x le extraña en esta parte te pide primero la columna donde están sus valores en i y luego te piden los valores de la columna donde están sus valores de x y así obtenemos en primer lugar el alfa que era exponencial menos el intercepto dividido por beta y ahí lo tenemos y ahí lo tenemos recordar ese negativo recordar ese negativo y ahí tenemos nuestro mtbf la función gamma antes está el alfa y ojo con el beta si uno no pone ese paréntesis mire cómo cambia nos da un valor de 250 mtbf es extraño que nos dé ese siendo que el valor más alto era 211 entonces ahí usted de inmediato algo hice mal para que tenga ese cuidado voy a volver a poner los paréntesis acá lo siento nuestros valores también se van a ver afectados y recién ahora ya tengo la los parámetros de de wave rule para poder obtener una buena curva y una correcta una curva correcta ya de la confiabilidad tenemos entonces el tiempo si alguien quisiera profe puede llegar a 500 puede llegar a 500 a 1000 pero después nos damos cuenta que ya ha pasado los a ver ya ha pasado a los 200 no nos entrega mucha información porque aquí en 200 estamos en 5 2,4% y ya no sé en 230 tenemos 1,58% ya ya después ya son 0 entonces muy poca la probabilidad ya llegamos abajo entonces acá tengo la curva de la confiabilidad aquí está la confiabilidad y la ecuación alto paréntesis muchachos tengan ese cuidado insisto ahí está el paréntesis aquí está los valores para poder calcular también la curva de probabilidad de falla acumulada aquí está la tasa de falla la tasa de falla y aquí también dejé para que yo preguntase lo mismo que era en algún en algún exo que le mostré hace mucho tiempo y parece que el año pasado les mostré un excel que venía con una macro donde se nos preguntábamos aquí qué pasa a las 30 horas bueno a las 30 horas usted tiene 97.76% de probabilidad ya si no lo ando buscando acá hay que estar buscando en esta tabla más rápido de esta manera y tal como habíamos hablado al tener ese beta de de 2 no aquí es 2,5 mucho mayor por eso su curva de tasa de falla tasa de falla tiene esta curva ascendente y no tan recta si hubiese el valor acá hubiese dado un 2,2 por ejemplo a ver si lo cambio 2,2 ya es más recta en este caso era 2,5 y por ende toma esa forma su tasa de falla lo mismo que el alfa si yo cambio el alfa miren lo que va a pasar con la curva de confiabilidad la voy a hacer más pequeña el alfa en vez de 131 voy a poner 60 se acorta esta 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 curva de la confiabilidad se acorta se apega más a su eje significa que la caída es más acelerada que pasa si doy un valor de alfa más grande por ejemplo de 250 va a estar más alejado entonces justamente cuando tengo ese porcentaje de 36,8% que nos hablaba la teoría entonces aquí déjeme volver a lo que tenía para hacerlo correcto entonces el día de hoy íbamos a hacer lo que justamente nos estaba preguntando Rodrigo en su momento qué es qué pasa si yo tengo profesor tiempos de intervención que son preventivos ya no son solamente correctivos tengo una mezcla él dice si los puedo limpiar no siempre tienen que quedar ahora los vamos a limpiar pero tengo que mantener este ranking ajustado entonces voy a buscar las ecuaciones que vamos a utilizar porque esta la vimos si mal no recuerdo la clase anterior exactamente sexta en primer lugar la voy a copiar y me la voy a llevar para allá porque esta ecuación la voy a tomar enterita y así se la aplicamos ya primero cuando existan datos que hayan detenciones programadas tenemos que hacer el cálculo y ajustar el ranking hay que ajustar el ranking y censurar algunos datos ahora aquí entonces ¿qué tenemos acá? tengo mis datos nuevamente también son 15 15 eventos también un numerómetro aquí obviamente a diferencia del anterior el anterior llegaba a 1744 este es 1563 este otro este otro equipo está analizando dos equipos diferentes primero me tienen que dar resultados iguales estamos haciendo algo distinto para obtener resultados diferentes o sea acá los tiempos de buen funcionamiento al igual que el anterior aquí también tengo que ir capturando cuáles son mis TBF mis TBF mis TBF ahí restando uno con otro pero también tengo que tener claro que van a haber tiempo entre estos dos aquí hay un preventivo entonces ahí también hay que tener ojo con eso posteriormente lo ordenamos y ahí me voy a compartir deje de ya me vuelvo al Excel mejor esto lo habíamos visto ahí está el Excel entonces ordenamos el ranking ajustado uno hasta quince para saber que ese es mi valor máximo luego voy viendo correctivo bueno ese es mi uno correctivo el segundo entonces dos correctivo sí correctivo correctivo y aquí viene un preventivo y el que viene también es un preventivo entonces estos dos yo me los voy a saltar entonces ahora este seis es parte de mi ranking de fallas yo aquí estoy dejando solamente las fallas aquí iban todo todas las intervenciones iban acá aquí van solamente las intervenciones asociadas a las fallas pero hay un salto no menor entre estos dos y ahí está que toma el valor de seis y no de ocho si se da cuenta que yo venía con ocho pero aquí estoy tomando un valor de seis todavía no ocupo esto esta ecuación es para ajustar el ranking ¿ya? de fallas sigo manteniendo que viene el correctivo 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 ¿ya? entonces como me saltaba del cinco acá al seis pues viene el siete el ocho ¿ya? pues viene un preventivo pues correctivo 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 ¿ya? pero del ocho como este espacio está vacío ¿ya? no existe vento para este caso ya que sea falla saltamos aquí al nueve ¿ya? y ahí hago esa limpieza de que hablaba Rodrigo ¿ya? ahora hago el ajuste uno dos tres cuatro cinco eso significa que tuve cinco eventos ¿ya? desde intervenciones por falla después aparece un seis coma dos ¿por qué seis coma dos? porque utilizamos esta ecuación para de alguna manera saber que de este cinco de esta de este evento cinco al evento seis ¿ya? interiormente hubieron ¿ya? hubieron eh preventivo ¿no? por eso no no utilizamos seis para que estos preventivos igual estén dentro de nuestra nuestros cálculos finales la columna ¿se podría hacer una fórmula para sí sí totalmente la idea tal como aquí su compañero me me comenta me pregunta la columna podríamos hacer una en la columna h y una en la columna en la columna g ¿ya? que me vaya que me vaya sumando o o eh en caso de que aquí poner una condición si es correctivo que te genere un número que te sume y si no que no sume nada y que vaya sumando el anterior ¿ya? y correcto tal como dice ahí si la columna me dice profe la columna h ¿se podría hacer una fórmula para optimizar en caso que la sábana de datos sea muy grande? sí tiene que hacerlo en la idea ¿ya? acá ¿qué tomamos en este seis coma veintidós como está este salto ¿eh? nosotros vamos a ir a tomar entonces tal como nos indica acá vamos a ir a buscar el lapicito vamos a ir a rayar y vamos a disminuir esto un poco tenemos rj que va a ser el valor de este seis coma veintidós que quiero llegar ¿ya? esa es la posición ¿ya? de mi ranking ajustado de falla ¿ya? r j menos uno sería nuestro cinco entonces aquí en la ecuación va a ir ese h siete a ver ¿dónde dejo esto? ¿para qué nos va a caer? este h siete ¿eh? nos damos cuenta que está acá siete h ahí está el cinco que andaba a buscar ¿ya? ¿por qué? porque esta es la posición previa al valor que usted está calculando por ejemplo si yo hiciera este esta selva yo tendría que tomar este ocho coma seis ¿ya? ese siempre busco el anterior pero en esta columna en la columna de el ranking ajustado de falla ¿ya? no acá igual voy a utilizar algunos valores que están en esta pero para este caso cuando hablo de R ¿ya? siempre en esta columna en la columna del ranking ajustado de falla ajustado seguimos después me dice ojo N ¿ya? y N tiene 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 que ser el número de eventos totales y aquí dicen todos los eventos aquí son todas las intervenciones intervenciones preventivas e intervenciones correctivas entonces nuevamente aquí yo en vez de haber puesto F17 ahí si lo quiero dejar automatizado hubiese puesto que me busque el máximo de todos estos datos en este caso va a ser 15 ¿ya? entonces lo que tenemos hasta el momento es 5 si lo hubiese hecho con una calculadora 5 que era este valor después 15 más 1 por la ecuación me dice que es más 1 menos RJ1 ah mira nuevamente el RJ1 repito este 5 ¿ya? entonces yo en mi Excel tengo que ver que si aquí me había dado la celda H7 aquí tengo que volver a poner la celda H7 ¿ya? que horrible me quedó ese H7 ahí entonces lo busco acá ahí está profe H7 H7 muy bien ¿ya? muy bien después ¿ya? busco el N nuevamente y el N 15 más 1 más 1 menos ahora paréntesis ojo que en su Excel todo esto ¿ya? déjelo también en un paréntesis ¿ya? aquí tal como lo dejé yo ahí paréntesis paréntesis ¿ya? no se pierda con eso ¿ya? entonces aquí tendríamos K ah KJ KJ profe este KJ KJ viene nuevamente ¿ya? posición ¿ya? ¿qué dice? posición J en el ranking global de eventos ah vuelvo a esto ¿ya? o en este caso vuelvo a los de acá pero en la misma posición que yo estoy analizando como estoy analizando esta posición yo me voy a buscar el 8 ¿ya? entonces acá sería un 8 no un 5 un 8 ¿ya? porque es KJ KJ ahí está el KJ justamente con esa idea menos 1 menos 1 de aquí también paréntesis yo aquí en mi Excel debería tener paréntesis inicial aquí ahí está y al final cierro con dos paréntesis porque aquí está el de el 8 menos 1 ¿ya? si usted lo deja en su calculadora le va a dar 6,22 ese trabajo tiene que hacer ¿ya? lo bueno que una vez que usted capture esta ecuación lo puede desarrollar en Excel de forma fácil ¿ya? insisto sí un momento déme dos segundos voy a tener la vez como habíamos comentado ustedes ahora ¿ya? van a no van a trabajar con KJ ¿ya? sino que ahora trabajamos con RJ porque es el ranking ajustado ¿ya? por ejemplo tenían esta R y tenían esta K los K están asociados a todos los eventos independiente si son correctivos o preventivos ¿ya? y los R están asociados solamente a los correctivos ¿ya? los correctivos y por lo mismo tenemos que trabajar con ellos aquí tengo ¿ya? RJ 1 2 3 4 5 6 2 7 4 ¿ya? y establecemos entonces ese trabajo ya de llevar todos estos acá ¿ya? posteriormente posteriormente obtenemos el F que es la probabilidad de falla acumulada ¿ya? probablemente ya entonces como ya teníamos el ranking ajustado ¿no? se da cuenta aquí estamos calculando F mayúscula del tiempo pero según RJ ahí está según RJ y obviamente R que es la confiabilidad va a estar asociado a T RJ entonces acá muchachos este 0 045 este primer F va a estar dado entonces por aquí dice KJ pero usted ya sabe que este KJ no debería ser el que tiene que utilizar va a ser el RJ entonces que usted haga ese arreglo RJ menos 0,3 dividido el número total de eventos más 0,4 aquí usted se posiciona ¿no? y ojo que no se le olvide que no se le olvide que cuando hablamos de N0 hablamos del número total de eventos entonces usted viene a buscar este total no a este no a este 14,53 tiene que ir a buscar el 15 y si hubiesen sido 20 eventos entre el evento y correctivo va a buscar ese 20 y aquí por ejemplo sería S2 menos 0,3 dividido 15 más 0,4 utilizando recuerde paréntesis y otra cosa recuerde que este sería el RJ no el KJ acá que tengo nuestro R que sería 1 menos el anterior ya entonces voy a compartir la presentación para ir trabajando la par tengo una alergia terrible ok si ni siquiera hablar entonces tal como les dije ojo acá vamos a recordar este K es la R esta es la R RJ porque yo me voy tomando de este valor para calcular S me voy tomando de este valor para calcular S y N0 es el número total de eventos en este caso el número es 15 se los dejé ahí para que lo recuerden para que no vaya a ser que me vayan a tomar el 12 o alguien diga no es 14,53 no es el máximo que tuvimos la cantidad total de eventos que tuvimos tal como habíamos hablado nosotros ya habíamos hecho este orden este orden ascendente lo hicimos en el ex a ver vamos a ver si ordenamos los numeritos bueno lo habíamos ordenado no habíamos ordenado los valores ya tenemos que ir a ordenar esos valores entonces aquí como ustedes aprecian nos voy a agregar una columna más no estoy compartiendo no parece no entonces aquí hay que hacer el siguiente ajuste vamos a traer insertar vamos a desplazar a la derecha ya voy a hacer dos cosas voy a insertar acá también una columna hacia la derecha aquí hacia la izquierda si es que puedo insertamos hacia la derecha y tengo que traer estos datos en primer lugar los tiempos de buen funcionamiento y aquí los voy a ordenar de mayor a menor ok tengo que dejarlo acá en primer lugar entonces voy a ir a rescatar esto en primer lugar mire voy a tomar estos cinco control c y los voy a copiar acá ahí está para dejar el espacio libre y que no se vayan a no nos vamos a molestar con la anterior entonces aquí va a quedar este espacio libre que no lo vamos a usar aquí tengo entonces los tiempos correctivos después me tengo que saltar ese 500 ese 578 me vengo para acá control c después me salto este 11 ese preventivo acá ahí está pero ¿qué necesito? aquí serían los tiempos que estaban asociados ¿ya? al al a los tiempos del horómetro ¿ya? y no son mis TBF yo tengo que trabajar con mis TBF pero mis TBF asociándolo al buen funcionamiento acá entonces el TBF el primero sería 68 o esa misma celda obviamente voy a copiar aquí este formato 68 después sería ese 130 menos ese 68 y así puedo ir para abajo sin problema me va a quedar uno obviamente más grande me va a quedar uno grande que no lo tenía anteriormente que sería este de 239 ¿por qué tengo este? porque me estoy saltando de 700 hasta 461 porque entre esos dos tuvimos todo ese ese trabajo preventivo tenemos todo ese trabajo preventivo entonces acá vamos a juntar esta y le vamos a dar ahí un enunciado para que ya caiga igual entonces aquí vamos a decir orómetro tiempo fallas vamos a ajustarlo acá para que nos quede ahí entonces este es el orómetro está dado por el tiempo del orómetro vamos a agregar tiempo tiempo orómetro tiempo orómetro falla aquí está solamente el orómetro cuando el equipo falló no cuando se le hizo un mantenimiento preventivo ya lo sacamos ya sacamos eso pero acá ¿qué tengo? tengo el tiempo de buen funcionamiento y lo vamos a dejar acá entre paréntesis ajustado correctivos prefiero dejárselo o prefiero dejarlo de inmediato porque así cuando le sube esta clase y después usted lo revise nuevamente se va a recordar ya sé que nos lleva un poquito más de tiempo pero me lo va a agradecer cuando lo vea ya en el en el en la clase en el exe cuando vaya a revisar nuevamente esto y ahora es el orden ascendente ¿qué pasó y qué pasó que no me lo copió orden ascendente ahí sí lo había borrado entonces nuevamente ordenar yo dejo acá ordenar y tomo esto y me lo ordena me lo ordena de menor a mayor hay un 48 sí tiene que haber un 48 si este es un tiempo bajito que se da entre estos dos entre 700 y 748 hubo ahí un correctivo aquí hubo variación profe dígame podría detener un poquito ahí para hacer esa columna ¿esta? no la FJ ¿qué columna? la N ya esa ahí este es siempre va a ser el ranking en este caso nuestro RJ nuestro ranking aquí está ajustado este el ranking ajustado que es este mismo es el mismo es el mismo solamente que aquí ya le cuando lo pasé para acá le eliminé esa le voy a decir profe y si no lo elimino y trabajo en esta misma siguiendo ese mismo orden y vean véanlo usted ahí ¿cuál se le hace más fácil? disculpe Mario es verdad que me voy a posicionar entonces estoy tomando el ranking ajustado menos 0,3 dividido por el mayor que es la cantidad total de eventos tanto imprevistos como preventivos y así hasta abajo y siempre asociando el 15 ¿ya? porque ese es el número total pero acá el KJ que insisto este es el RJ tomamos el ranking ajustado ¿ya? el ranking ajustado lo ordenábamos de orden ascendente ¿eh? y así el el RJ cuando saque el logaritmo cuando saque el logaritmo del tiempo voy a tomar este de acá y así está ajustado tanto con el R que es la confiabilidad en el tiempo ¿ya? de este ranking ajustado ahí estamos me quedo igual ya perfecto ¿alguien más muchacho? voy a tomarme y voy a tomar este así voy a copiar los que estaban acá para no hacer los números aquí entonces me posiciono acá logaritmo natural de el tiempo ¿ah? aquí ojo que ya no me dice el logaritmo natural de el ranking ajustado ni nada ¿ah? me dice el logaritmo natural del tiempo ¿no? ¿no? entonces ¿cómo quedaría el logaritmo natural del tiempo? sería logaritmo natural ¿ah? del tiempo de este tiempo del que ordenamos de manera ascendente ¿ah? ¿no? 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 y lo llevo hasta abajo entonces recordamos que aquí van a quedar números positivos ¿ah? van a quedar números positivos con la razón de de que mis tiempos ¿ah? parten desde 48 ¿ah? 48 pero aquí algo pasó ah comité un error disculpenme cambié el formato y me tomó como allá arriba estoy juntando dos por eso me había asustado me había quedado sin datos ¿ah? ahí y acá es el logaritmo natural todos bien en el anterior me imagino ¿cierto? logaritmo natural del tiempo aquí sería logaritmo ¿ah? logaritmo natural del tiempo menos logaritmo natural de rt ¿ah? de rt aquí ese es nuestro rt ¿ah? 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 y cerramos los paréntesis que habíamos agregado ¿ah? aquí voy a tener valores negativos y valores positivos ¿ah? voy a hacer voy a hacer con un valor negativo porque recuerde que aquí hay un negativo en logaritmo natural pero después se ajusta ¿ah? y lo último quedan con valores positivos entonces ya con esto tengo dos opciones graficamos voy a graficar igual ¿ah? pero no voy a obtener los valores sino que solamente para ver el gráfico ¿ah? vamos a calcular los valores con las posibilidades que nos da el mismo Excel ¿ah? entonces me voy acá a graficar ¿ah? en un gráfico de dispersión x y es el que elegí ¿ah? dispersión x y que se va acá a insertar y si usted pincha aquí ¿ah? aquí está x y dispersión el mismo el mismo que usábamos para el gráfico Jack Knight usaba el mismo ¿ah? exactamente el mismo y generamos entonces aquí me está tomando un dato malo tengo que bajar acá tengo que bajar acá está tomando como un cero aquí lo ajusto ahí sí me hubiesen quedado mal ojo ahí se dieron cuenta lo que me había pasado como había tomado estos dos valores ¿no? ahí sí ahí tengo valores en x y los valores y ahí y ahí si usted quiere utilizar esta se va directamente ahí a agregar línea de tendencia y agrega una línea de tendencia lineal ahí está lineal ¿ya? le dice que le presente la ecuación y el valor en r ¿ya? ahí está parecido a la anterior porque los datos eran muy parecidos ¿ya? ojo que el beta obviamente es menor pero aquí nosotros vamos a calcular otro ¿ya? voy a ir a buscar esto mismo es control c solamente voy a copiar todo pero para que me quede con el formato ¿ya? acá esto lo voy a borrar entonces recuerde que habíamos dicho del beta ¿ya? el beta se calculaba mediante la pendiente sería la pendiente entonces aquí ponemos pendiente alguien me puede decir profe si ocupa ese dos coma sí no no hay problema pero tal como habíamos hablado no le va a quedar no le va a quedar el el trabajo automatizado entonces cuando trabajamos con el excel para sacar la pendiente me piden los valores al eje y primero no al eje x al eje y primero y si recuerda habíamos visto que mi eje x iba a ser el logaritmo del tiempo y mi eje y iba a ser el logaritmo menos logaritmo natural de la confiabilidad entonces estos son mis valores la columna q van a ser mis valores del eje y punto y coma y en el eje x está el logaritmo natural cierro paréntesis y me da exactamente lo mismo de arriba pero con la ventaja de que si usted hace un cambio acá nos equivocamos y leímos habíamos leído mal la lectura del primer dato y no era 68 era 98 cambiamos 98 tenderíamos a a cambiar todo para acá y por qué este no lo cambió ah porque no lo ajusté bien aquí no tengo que hacer el cambio disculpen aquí hago el cambio 98 hubiese quedado mejor que hubiese tomado acá igual a este pero son las mejoras que usted va a tener que hacer entonces si el primero hubiese sido 98 el beta obviamente cambia considerablemente entonces ese es lo bueno porque si no tendría que estar revisando porque si se da cuenta que revita igual cambia mire 98 igual me va a cambiar acá arriba pero tendría que yo escribir aquí en vez de dos coma tanto tendría que haber escrito 1,9 y estar cambiando entonces es más gorroso de esa manera cambio acá cambia de inmediato luego calculamos el intercepto el intercepto y ese es intersección acá intersección punto eje calcula el punto en el cual una línea formará la intersección con el eje y nuevamente me pide acá los valores del eje y y los valores del eje x entonces lo mismo que habíamos dicho delante si nosotros mire voy a dar formato acá al eje en vez de 1.5 en el mínimo en vez de menos 3 voy a poner 12 entonces si nosotros proyectáramos esa línea si proyectáramos esta línea ahí me quedaría justamente ahí es el punto de intersección ahí espero que que recuerden acá y esa sería la intersección ese menos 11 coma 13 eso es lo que desarrollamos en esta sección voy a volver a hacer mi eje de menos 3 5 como que obteníamos el alfa sería igual disculpe dígame pues en el casillero de beta para la fórmula de inmediato ahí está es la pendiente ponga igual pendiente y selecciona los valores de los valores de i ya profe gracias ya alfa como calculamos alfa entonces acá muchachos exponencial devuelve e e elevado a la potencia de un número determinado aquí va el negativo abro paréntesis no es necesario pero igual se acostumbra a utilizar siempre un paréntesis era el intercepto era el intercepto dividido por el beta acá y cierro los dos paréntesis le voy a buscar esa ponimenta ahí está lo que habíamos hablado en las ppt beta es la pendiente de ecuación de la recta ahí está la pendiente alfa va a ser entonces exponente entre terméntesis menos el intercepto ya tenemos el intercepto tiene que ir en la ecuación ese negativo negativo con negativo ah por lo mismo nos da nos da ese valor como positivo ahí me quedo un ratito para que vea cómo es la ecuación ay disculpe aquí la ecuación la ecuación Gracias. Y por último el MTBF lo obtenemos de alfa por la función gamma como le hablaba aquí está la función gamma y tal como se los comenté utilicen el beta ahí está beta más uno cierro paréntesis si se da cuenta agregué un paréntesis extra porque cuando pongo un paréntesis extra dividido en beta también entonces muchachos ojo acá yo utilicé un paréntesis ¿ya? por defecto cuando yo pongo gamma ya aparece un paréntesis ¿ya? después acá aparecen estos dos paréntesis y ahí me da que el MTBF es 144 ¿no? obviamente no podemos hacer comparativo con esto porque los datos son diferentes con el que hicimos la semana pasada son diferentes este más tiene valores más llegamos hasta 1500 pero si no hubiese hecho ese ajuste probablemente el MTBF hubiese quedado más pequeño porque hubiese incorporado estos tiempos si se observa si yo hubiese hecho esto también acá sin haber hecho los ajustes el MTBF me hubiese quedado de 100 ¿ya? entonces voy a buscar nuevamente el formato ¿ya? el formato acá para copiar esto control C y hacer las mismas ecuaciones que hicimos anteriormente ¿no? entonces acá vamos a moverlo un poquito para dejarlo más cercano acá y entonces tenemos el el RT ¿no? el RT que justamente control C ay vuelvo ahí ahora está para después también calcular la la para calcular la la tasa de falla el RT vamos a tener que era la exponencial nos recordamos ahí como calculamos RT y va a ser el exponencial elevado a menos ¿ya? el tiempo menos gama pero habíamos dicho que en este caso el gama no iba a estar porque iba a ser cero dividido por alfa y todo eso lo elevamos a beta el otro que les comentaba que si lo vamos a hacer en el Excel ¿ya? hay que tener cuidado de los paréntesis entonces este este morado corresponde a lo que va al cuadro a lo que va elevado el número que va elevado por lo mismo este sería nuestro beta ahí está beta ¿ya? y el rojo sería nuestro alfa que calculamos ¿ya? ahí está entonces muchachos para que lo vamos lo vayan viendo etapa por etapa exponencial abro paréntesis menos menos abro paréntesis nuevamente ¿ya? el tiempo aquí está el tiempo dividido alfa dividido alfa ¿ya? esto lo voy a volver a agregar un paréntesis ¿ya? porque el exponencial venía por defecto un paréntesis pero lo que yo tengo que elevar a beta ¿ya? es t dividido alfa no sé ahora busco beta busco beta ¿ya? y cierro ¿ya? me queda un paréntesis por cerrar ahora que cerré esto mire todo lo que está aquí al interior ¿ya? lo estoy multiplicando por ese menos uno que es lo lo que corresponde si eso me están pidiendo ¿ok? y cierro entonces ahora el exponente ahí está el mismo resultado obviamente es diferente porque tengo que cambiarlo ahí con el formato de porcentaje pero es exactamente lo mismo ¿ya? y acá vamos a generar entonces ah no también voy a poner el trabajito dos ¿ya? vamos a generar una tabla de datos de hasta 200 ¿no? hasta 250 ya que quede por acá 250 ¿no? borramos esto para volver a hacerlo de nuevo ¿ya? y vamos a decir exponente tal como lo escribimos delante menos abro un paréntesis vuelvo a abrir un paréntesis y el tiempo sería este aquí voy a graficar ahora la confiabilidad con respecto al tiempo este sería nuestro tiempo dividido por alfa voy a buscar alfa aquí está pero a comparación de la anterior acá arribita en verde ¿ya? yo este lo tengo que dejar fijo ¿ya? ¿por qué? porque lo voy a desarrollar hasta abajo ¿ya? dejé todo fijo este lo tengo que eliminar abrete cierro el primer paréntesis elevo elevo pongo ese símbolo para elevar y lo tengo que elevar a beta ¿ya? y aquí está beta y el mismo trabajo anteriormente ¿ya? lo fijo porque como lo voy a desarrollar hasta abajo queda fijo y termino por cerrar un paréntesis y cierro el otro paréntesis ¿ya? obviamente me va a dar 100 al inicio ¿ya? pero si abro esto no es 100 ¿ya? es 99,9985 porque recuerde encendiendo el motor ¿ya? darle partida al equipo ¿ya? ya tengo una probabilidad de falla y ahí hacia abajo ¿ya? ver esto el numerito no me dice mucho ¿ya? entonces como no me dice mucho ¿profesor? ¿sí? podría volver al RT que no me no me funcionó ya Mario dame dos segundos para graficar esto y no perder el que ya lo tenía seleccionado ¿ya? y lo dejo aquí ¿ya? y a este RT ¿cierto? entonces arriba arriba acá arriba sí ahí ahí está profe ¿hasta qué tiempo utilizó en el último gráfico? 250 no me funciona la tecla para poder hacer el para poder elevar esa se lo voy a dejar en el chat vale ahí para todo ¿ya? ahí copian lo del mismo chat no? 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 ¿Listo? Sí, ahí sí Entonces acá repite lo mismo Solamente que Va a dejar fijo La celda De el beta Y la celda del alfa Eso tiene que quedar fijo Porque lo vamos a arrastrar hasta abajo Para En función del tiempo 1, 2, 3 Exactamente Para que vaya quedando en función del tiempo El tiempo nomás lo va a dejar De forma Estable Y acá quiero sacarle tantos decimales que tiene Fijamos sin decimales Muchachos, si hubiésemos dejado hasta 300 El gráfico obviamente llega hasta abajo No sé, no sé Podría dejarlo hasta abajo Bueno, llegamos acá De No, no 700 200 Por aquí deberíamos estar con 300 No me falta un poquito más 5 más Y buscamos aquí El trecito Y aquí Y aquí Lo dejo hasta 300 Para que no quede ese espacio Pero un tema de De diseño nomás Y un tema mío para No por otra cosa Tal como lo dejé acá Lo corté en 100 Ahora El FT No va a cambiar Su ecuación Sabemos que RT Más FT Es igual a 1 No va a cambiar Entonces si yo quiero obtener el FT Va a ser 1 menos el RT Por lo mismo Digo 1 menos el que está Acá al lado Que es la confiabilidad Y hasta abajo Entonces me voy a Voy a poner Control Para seleccionar La columna del tiempo Ya que tenía seleccionada La columna del De la De la probabilidad De falla acumulada Ahora Tengo Tanto el tiempo Como La Probabilidad De falla acumulada Y me voy A Nuevamente A insertar Un gráfico De dispersión XI Con líneas Suavizadas Y Lo dejamos Acá al ladito Y acá Y acá Confiabilidad Y aquí sería Probabilidad Falla Acumulada Si quisiera Podría Graficar También La tasa De falla Aquí te va a Indicar La cantidad De fallas En Tiempos Específicos Tal como lo Calculamos La última vez Aquí Y nos va a decir Miren Más o menos Así va a ser Su Su curva Y Aquí lo mismo Con mucho Cuidado Hay que Mantener Hay que Mantener Los paréntesis Sería Beta Aquí está Beta Lo dejo Fijo Beta Porque como lo voy a llevar Hasta abajo Ahí estaría el Beta Dividido por Alfa Todo esto En un gran paréntesis Porque todo eso va a ir Multiplicado Por lo de acá ¿Qué es lo de acá? Es el tiempo Menos gama Pero sabemos que Gama es cero Entonces sería el tiempo Dividido por alfa El tiempo lo dejamos Libre para ir variándolo Y el que dejamos Fijo Nuevamente Es el alfa En este caso Es el T Diecinueve Y ahora lo elevamos No solamente a beta Sino que a beta Más Beta Menos uno Con el cuidado De que como lo voy a Elevar A beta Menos uno Tengo que Poner paréntesis A ese beta Menos uno Aquí Porque si no ocupo ese Estaría elevando Solamente A beta Y a toda la Ecuación Le restaría Uno Entonces no No es eso Tengo que usar ese paréntesis Y selecciono nuevamente Todo No, pero Me va a costar Más Profe Sí Bien, fue ¿Se puede mover Hacia la izquierda Al principio del ejercicio Para ver la columna De ranking ajustado De falla? Dame dos segundos Ya Para no perder Esto que Que teníamos Acá De inmediato Aquí creo que Tengo un valor Me está faltando Ya está obvio Ya Usted quería ver El ranking Ajustado Un poquito Más a la izquierda Profe Más a la izquierda Ahí ¿Me posiciono En algo? No, profe Que tengo Un valor Errado Ahí Para darme cuenta Después ¿Cuál es? Vale Ya Y acá Muchachos Esta sería La Taza Taza De falla Aquí está Creo que me lo graficó Al revés Este no está Bueno Me está dejando El tiempo En el eje Y Ya Está todo al revés Por eso me da Otro color Decía ¿Por qué me está Dando A ver Insertar No creo que Voy a tener que Tomarla Ahí Lo solté Entonces Tomamos acá Aquí se lo solté Por aquí Insertamos Ahí Aquí tenemos El tiempo Abajo Y la tasa De falla Arriba Y lo importante De esto Es que Vea la forma Que tiene Taza De falla Ok Ok Es a diferencia De la anterior De la que hicimos ayer O sea Disculpe La semana Antepasada La tasa Es más lineal Más lineal Que La La anterior ¿Por qué? Por el beta Recuerde que el beta Nos entrega El parámetro De forma Y este es 1 con 2,1 En cambio Acá Era 2,5 Era más Tenía forma Más de Exponente Era más Exponencial La La tasa De falla De la vez Pasada Que nos daba Un beta De 2,5 Aquí nos está dando Un beta De 2,18 Más Si usted dijera Profe Si lo cambio A A 1.9 Era cuando Estábamos Cambiando Delante Me va a salir El error Porque puse Punto No Coma 1,9 Ahí sí Aquí tiene Más levantado Al inicio Se levanta Un poco más Al inicio Y después Se mantiene Lineal Cualquier Cambio Se va a ver Afectado Obviamente Todos nuestros Gráficos Pero más Que verse Afectado Aquí en el Excel Usted Trate de De comprender El porqué De esta situación Ya que El parámetro Beta Siempre nos va a dar Lo referente Al A la forma Y dónde está ubicado Su equipo Si voy a tener Fallas Constantes O voy a tener Fallas Ascendentes O decrecientes Entonces Algo Más Muchachos Que me quiera Que me posicionen En alguna parte Para ir a ver Sí En la tasa de falla En la primera Como ¿Qué ocupo De valor Gamma? ¿Cómo? La tasa de falla ¿Qué valor Ocupo Como Gamma? Tiempo Menos Gamma No se ocupa Siempre Sí Gracias Siempre Es cero Gamma Mario Para nuestro Ejercicio Cada vez Que tú Veas El Gamma Para los ejercicios De Weibull En confiabilidad Usted Va a asumir Siempre Gamma Igual a cero ¿Ya? Insisto En caso De que sea Otra disciplina La medicina Financia Ahí me dio Todo un listo Ya En otras disciplinas Ahí el gamma Tiende a tener Algún valor Para nuestro caso No Va a ser cero Porque usted Profe Yo tengo Un En el En el tiempo De buen funcionamiento Ajustado Correctivo En la columna Por algún motivo Después del Del tiempo 748 Ahí En la fila Ahí De ahí para abajo No me da En la columna K La columna K ¿Ya? Y la Y tengo los valores En la columna L Igual Y en la columna J Igual ¿Y los vas Arrestando Sí? Como se ve aquí Sí Porque arrastré Desde el K4 Arrastré Para abajo O sea Perdón Del K Donde está El 62 Ya Y me llega Y me llega bien Hasta el número Hasta el 101 O sea Perdón Hasta el 48 Ahí hasta donde está usted Ahí en el 48 Te llego igual Y de ahí para abajo Por algún motivo No me da igual Y acá tienen los mismos 748 Y 9 Y 894 Porque no será que Que ahí haya un Un temita ¿Rodrigo? No profe Estoy Está igual A ver Ya pero profe Ahí nomás Yo Voy a encontrar Un pequeño Detalle De tu De tu orden Que hiciste acá Ya Ya muchachos Entonces Vamos a Entonces Cuando tengamos Ejercicios Donde los datos Ya No están limpos Sino que hay correctivo Y preventivo Hay que hacer esta limpieza Empieza para el ranking Ajustado ¿Va a haber Variaciones Si A la pregunta Que nos hacía Don Rodrigo Que es que Pongo solamente Los correctivos Si van a haber Pequeñas diferencias ¿Ya? Que 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 Es mejor Que no existen Y por ende Mejor hacer este Este trabajo De De ajustar los valores Luego que Desarrollamos Todo esto Obtenemos Nuevamente La confiabilidad Pero queda Algo importante Que no nos hemos Percatado Hasta el momento Que es la Mantenibilidad La mantenibilidad Ojo Don Mario También aparece Un gamma Vamos a ver Este ejercicio De mantenibilidad Y vamos a tomar Un receso ¿Ok? Entonces La mantenibilidad La mantenibilidad La tenemos Asociada Como Uno Uno Menos Euler Elevado a menos Y mire Es Muy parecido A Lo que teníamos En RT ¿Ya? Y si nos damos cuenta Va a quedar de la misma manera Porque este va a ser cero Y este va a ser cero ¿Ya? Entonces Aquí Pero el concepto Es otro Porque ya no estoy Trabajando Con el FT Aunque la fórmula Uno podría decir Profe Como FT Uno Menos RT ¿Sí? Pero Los tiempos son otros Entonces Esto no es lo mismo ¿Ya? Porque alguien podría pensar Profe Y si En vez de Ya tengo ya Los FT Los FT Ya los tengo listos No, no Pero es que aquí estamos Trabajando con Los Tiempos De reparación ¿Ya? El MTTR ¿Ya? El MTTR ¿Ya? 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 Entonces En primer lugar Debemos tener Los tiempos De reparación O Los tiempos Fuera de servicio Uno de los dos Que tengamos ¿Ya? Se debe contar Con un sistema De gestión De datos Para poder tener Los datos Obviamente Fidedignos ¿Ya? Y también Muchachos Si usted revisa Hay una desviación ¿Ya? Bastante grande Porque tengo valores De nueve Y hasta treinta y dos Y lamentablemente Con los ejercicios Que estamos desarrollando Hasta el momento No nos podemos hacer Cargo de esa parte ¿Ya? Nos podemos hacer cargo De esa desviación Pero Ya con una herramienta Con un software Vamos a poder Hacernos cargo De esa parte ¿Ya? Que es lo que le comentaba Yo Hoy día En la mañana ¿Ya? Entonces Voy a Copiar estos valores Ah Primero expliquemos Cómo es el proceso ¿Ya? Mire Se va a dar cuenta Solito Y lo va a poder hacer Solo prácticamente Tengo los tiempos ¿Ya? Donde falló ¿Ya? Lo ordeno En un ranking De uno A dos En este caso Porque tengo Dos eventos Pero estos son Los tiempos De buen funcionamiento Nomás Ya que me daba El horómetro ¿Ya? Pero cada vez Que el equipo falló Yo también Tomé el tiempo Que me llevó La reparación Trece Seis Veintiuna Veintiséis horas Doce horas Nueve horas Etcétera ¿Ya? Posteriormente Tenemos que hacer Un ajuste Profe Se parece mucho Es decir El mismo Porque vamos a usar Nuevamente El rango De la mediana De Bernard ¿Ya? Lo que hacíamos Para obtener El FT Pero aquí no le puedo Decir FT Porque no estoy Calculando La probabilidad De fallas Acumuladas ¿Ya? Estamos calculando Para nuestro Registro De El De De los TTR ¿Ya? Por ende Es diferente ¿Ya? Y este valor Y este cálculo También es diferente Esto no lo habíamos visto ¿Ya? Entonces ¿Qué calculamos? Primero Ya que tenemos Los tiempos ¿Ya? Yo les dije Mire Tenemos tiempos De diferentes Valores Pero nuevamente Orden Ascendente ¿Ya? De menor A mayor ¿Ok? Este KJ Es esta columna ¿Ya? Pero Esta columna Ordenado De 1 2 3 4 5 6 7 Por ende Este va a tomar Los mismos valores Del ranking En todo caso Está asociado Obviamente A los tiempos Pero En la columna Del orden De 1 2 3 4 Hasta 12 La teníamos En la En la diapositiva Anterior Venía con Esta numeración 12 Eventos 12 Eventos Que tomamos El tiempo Recuerde Y Probablemente Rodrigo Podría tener La duda Aquí Yo estoy Viendo El cálculo Asociado A la Mantenibilidad Y a los TTR A los Tiempos De reparación ¿Ya? Por lo mismo Aquí tengo Que trabajar Con los Tiempos En donde Me ocurrió Una falla Y a mí Me llevó Para la reparación ¿Ya? No los Tiempos Que yo Tuve Para Una Tarea De mantenimiento Preventiva Estos son Correctivos Nuevamente Un N0 Que en este Caso Sería Nuestro 12 Ojo No es 32 Es 12 Y Al ladito Vamos a poner Una 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 Columna Que me va a decir Que tengo que calcular Uno Dividido En nuestro Excel Vamos a utilizar Entonces ese Paréntesis RM Que es el rango De la mediana De Bernardo Aquí calculé El rango De mediana De Bernardo Para obtener Nuestro MT Nuestra Mantenibilidad Que es lo mismo Que anteriormente Todavía no tengo La ecuación Para la mantenibilidad Pero estoy Generando todo Para obtenerlo De alguna manera En lo que hacíamos Antes Este era Mi FT Y este Era mi RT Obviamente No con la misma Ecuación Porque este Es uno Menos Pero Ese comportamiento Tiene Que vamos a Volver a Tener que Graficar Vamos a tener Que graficar Y lo que Y lo que graficamos Ahora Va a ser Los El logaritmo Natural De los Datos De X Dividido por Logaritmo Natural Anteriormente Que teníamos Acá Esto era RT Ahora No SRT Y con eso Obtengo Beta Alfa Entonces Voy a Mostrar Esto último Y el gráfico Que tenemos Que llegar Es un gráfico De esta forma Que me dice A ver A las 5 horas ¿Cuál es la probabilidad De que su equipo Haya sido reparado? Uy Qué terrible Esa línea Estaba haciendo Ahí Es un 50% Y la probabilidad De reparar La falla En 10 horas Es un 72% Y en 20 horas Hay mucho mejor A medida que Más tiempo Tengo Para reparar Una falla Va a ser mucho mejor Nosotros Como Mantenedores Y Posteriormente Cuando ya tenga Un cargo Se va a la gestión Se va a querer Que esto Cada vez De esta manera Que los tiempos De reparación Y ese va a ser Su Su trabajo En el día a día Ir mejorando Este indicador En la mantenibilidad Y lo mismo Lo vamos a graficar Vamos a poner Un tiempo Cero Uno Dos Tres Cuatro Veinte Entonces Vamos para allá Le voy a dejar Acá el Excel Vamos a abrir El mismo Excel Que hemos estado trabajando Y Voy a copiar Los valores Que teníamos acá Aquí están Control C Acá está Creo que no estoy Compartiendo Vamos a compartir Ahora Muchachos Les dejo esto Para que Ustedes Por mientras Lo vayan copiando Y trabajemos Con los mismos datos Se dieron cuenta De un detalle Muchachos Antes de Están copiando O Deje Mejor Mejor Leyo Hacia el Excel El detalle Más que Ir al Appt Porque si no Lo voy a desconcentrar De lo que están haciendo Nosotros Tenemos que Graficar esto El logaritmo De datos De X Que sería Nuestro tiempo Ya Y La regresión Asociado Al eje Y Que es logaritmo Natural Pero este No va con menos Ya Se recuerda Anteriormente Cuando La confiabilidad Era logaritmo Natural Abríamos Paréntesis Menos Logaritmo Natural Aquí no Aquí es Logaritmo Natural Logaritmo Natural Para que Tenga Ese cuidado Cuando comience A Desarrollar Su ejercicio Para que Gracias. Ya, entonces, ahí ya tuvieron un tiempo para copiar los platos. Y tal como veíamos anteriormente, lo primero es orden, orden ascendente. No voy a agregar aquí una columna del ranking de fallas porque está aquí. No sería necesario. No sería necesario. Me voy a ir tomando de este cuando necesite esa información. En este caso tampoco necesitaría el tiempo de buen funcionamiento porque estoy calculando otra cosa. No, 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 no. Ya. Este no fue tan complicado como el anterior. Estoy mejorando, estoy mejorando. Ya. Nuevamente, orden ascendente. Entonces me voy acá, ordenar. Me voy a ordenar. De aquí a acá. Y lo ordena. Hay varias formas de ordenar de todas maneras, pero yo utilizo ese. Voy a dejar sin color para, no, mejor lo dejamos con otro color, sí, bueno, para hacer la diferencia entre uno y otro. Ahí. Entonces, esto en primer lugar, en orden ascendente. No es indispensable hacer eso. Posteriormente, tal como decía, voy a buscar la ecuación del Bernal, del rango mediano de Bernal. Ahí está. Entonces aquí va a estar el RM. RM. ¿Ah? Ahí está nuestro RM. ¿Qué dice nuestro RM? Que usted vaya a buscar el ranking de falla. Ahí está. Menos 0,3. Pero, todo esto va dividido por lo de abajo. Entonces, aprovecho ahí, abro paréntesis. Dividido, y vuelvo a abrir el paréntesis, porque dividido por todo lo de abajo. Por N0. ¿Y cuál es la cantidad de eventos en este ejercicio? La cantidad de eventos que tengo en este ejercicio son 12. ¿Ah? Y lo voy a dejar eso sí fijo, porque como después tengo que hacer el barrido hacia abajo, dejo fijo solamente ese 12. Más 0,4. Ahí. Y ahora puedo arrastrarlo tranquilamente hasta abajo. ¿Ah? Después venía el nuestro gráfico, el 1. Voy a anotarlo aquí. Aquí mismo está, acá abajito. Es el que ando buscando. El 1 dividido. Ahora paréntesis. 1 menos RM el rango de la mediana. ¿Ah? Lo dejamos acá. Y obviamente aquí no deberían tener problemas, muchachos. Es 1 dividido, utilice paréntesis, 1 menos RM. Y lo llevamos hacia abajo. Lo llevamos hacia abajo. Voy a dejar acá un espacio libre. Porque aquí viene esta. Lo que tengo que graficar. O no necesariamente graficar. O sea, lo vamos a graficar, pero también lo vamos a utilizar como lo utilizábamos antes. Que era ir a buscar la información de la tabla, más que revisar la ecuación que nos daba el gráfico. En este caso, es logaritmo natural del tiempo. Recuerden que este tiempo es el tiempo de reparación. No es el tiempo de los tiempos de buen funcionamiento. Es el tiempo que me demoro en reparar el equipo. Y ahí sería logaritmo natural del tiempo. Asociándolo al orden ascendente. Por eso lo ordenamos de menor a mayor. Y ahí bajamos. Aquí no me va a dar ningún valor negativo. Y en el otro tampoco. En el otro tampoco me va a dar valores negativos porque... O no, si me podría dar un valor negativo. Por la división que tengo acá. Porque aquí recuerden. Es logaritmo natural. Abro paréntesis. Logaritmo natural de... 1. Dividido. Abro paréntesis. 1. Menos. RM. Y ahí me va a dar valores negativos. Claramente. Pero no se preocupe. Hay que graficarlo. Y es tan sencillo como eso. Es más que nada para que no se asuste de que se le da un valor negativo. Siendo que acá adentro no había ningún valor negativo. Pero tenemos este. Que alguno nos va a dar valores. Valor a 1. ¿Y qué tendríamos entonces? Como ecuación. ¿Se recuerda? En esta columna. En la columna I. Vamos solamente al logaritmo natural del tiempo. Y ahora ya no va el tiempo. Sino que va el logaritmo natural. Abro paréntesis. No va negativo. Insisto con eso. Logaritmo natural. ¿De qué? De 1 dividido 1RM. Eso está calculado, profesor. Lo tiene aquí. Genial. Cierro. Y cierro paréntesis. Primero medio negativo. Y llegamos hasta acá. Entonces, ahora, tal como lo hicimos la vez anterior. Tal como lo hicimos la vez anterior. Tenemos que hacer el gráfico. Vamos acá. Insertamos. Y este es un gráfico de dispersión, pero en puntos. No en línea suavizada. En puntos. Ahí está. Así que le pone el nombre. Sería logaritmo natural del tiempo versus logaritmo natural del logaritmo natural de 1 dividido 1 menos RM. Ahí está. Quiero cerrar esto aquí. Lo mismo. Usted va y genera una línea de tendencia. Agregamos una línea de tendencia. Agregamos una línea de tendencia lineal. presentamos la ecuación en el gráfico y el valor R. Y cierro esto. Pero al igual. Pero al igual. Al igual que el anterior. Vamos a poner aquí en amarillo. En amarillo. Pero un amarillo más. Ese es más fluorescente. Sería. Beta. Necesitamos beta para nuestra. Vamos a ir a buscar la ecuación de gamma. O sea, disculpe. La ecuación de. La mantenibilidad. Para que no se le olvide lo que andamos buscando. Acá. Eso es lo que estamos buscando. Queremos llegar a esto. Para poder graficar esto mismo. ¿No? Necesitamos beta. Necesito. Alfa. Pero aquí. En este gráfico. También me entrego la información. El intercepto. ¿Y por qué lo necesito? Porque de esta manera. Teniendo el intercepto. Voy a poder conocer el valor de alfa. ¿Cuál va a ir primero? ¿Cuál va a ir segundo? Dos cosas de usted. A lo mejor usted quiere poner primero el intercepto. Luego el beta. Y al final el alfa. Porque el alfa lo va a sacar con el beta y el intercepto. Eso lo tiene claro. Calculemos primero el intercepto. ¿No? Profile intercepto es menos 6,5564. Correcto. ¿Ya? Pero. Eso lo dice el gráfico. Y si cambia algún dato. Prefiero mantenerlo entonces acá. ¿Ya? Y eso lo calculo mediante la intersección del eje. Con los valores y conocido. Con los valores y conocido. Y conocido. Punto y coma. Y los valores de x conocido. Conocido. Intersección. Ahí está. Ahí está el intercepto. Y el beta. ¿Qué era muchachos? El beta. Era la pendiente. Profesoría 2,2. Es correcto. Pero. Igual. Pendiente. Devuelve la pendiente de una línea de regresión lineal. De puntos dados. Perfecto. El y conocido. Acá está mi conocido. Son los datos. Y en x. Los datos de x. Cierro paréntesis. Y ahí tengo el beta. Lo mismo que me daba en el gráfico arriba. Pero ya más automatizado. Sin problema. Y nuestro. Altro alfa. Tal como lo calculamos anteriormente. En. Acá. Se recuerda. El alfa lo calculábamos. Con. El exponencial. Menos. Menos. El intercepto. Dividido. Por. El beta. El beta. Ahí tengo el intercepto. Menos 6. Tengo el beta. 2,29. Y tengo alt. Y vamos a generar. M. Del tiempo. Siempre se. Se. Se deja con una T. Manoscrita. Pero la voy a agrandar. Siempre queda como. Mucho más grande que. El del tiempo. Ahí. Esa es nuestra. Esa es nuestra. Mantenibilidad. ¿Qué era la mantenibilidad? La probabilidad. De reparar una falla. En un tiempo determinado. Bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones. Estandarizadas. Estandarizadas. Para el MT. Para el MT. Vamos a pedir entonces el. Tiempo. 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 Y ese tiempo lo vamos a preguntar en horas. En horas. Y aquí vamos a preguntar Una hora O en tres horas Bueno, seis horas Vamos a daros nosotros ese tiempo Esto no es para graficar todavía Después vamos a hacer el tema para graficar Aquí son estos tres El resultado ya me lo entregan porcentaje Entonces, acá No queremos otro color Celeste O sea, acá Va a ser igual a uno Aquí está la ecuación No nos perdamos Uno Menos Exponencial Abro paréntesis Menos Vuelvo a abrir paréntesis Como va a tener que estar El T Dividido a alfa Elevado a beta Abrimos otro paréntesis Para no tener ese problema Porque El T Dividido a alfa Elevado a beta A ese le aplico el negativo Tal como lo que hicimos En confiabilidad Tendríamos T Aquí está nuestro T Nuestro tiempo ¿Ya? Que en este caso yo me di seis Pero después lo vamos a ir variando ¿No? Ahí sería seis Dividido Alfa Recuerde que gama Lo vamos a dejar igual a cero ¿Ya? Y Alfa Aquí está alfa Aquí no lo voy a dejar fijo Porque esto va a ser solamente Para ir cambiando valores Después cuando lo Lo arrastre Y desarrollemos nuevamente Esta ecuación Pero Para Generar el gráfico Ahí vamos a dejar algunos fijos Pero por mientras no Ahora si usted lo quiere dejar fijo No hay problema Después lo toma Lo copia Y se le hace más fácil Pero como quiero Yo iré explicándole esto constantemente Prefiero dejarlo así como estamos Ya Esos dos los cerré Y ahora ¿Ya? Lo voy a elevar A beta Ahí está Para los que no tienen ¿Ya? El El símbolo De este Este gorrito acá Lo dejé En el chat ¿Ya? Entonces ahora cierro Y vuelvo a cerrar Y lamentablemente Por defecto No me la entrega inmediatamente En En el segundo segundo Para bajar Ahora sí Lo vamos a llevar Entonces A porcentaje ¿Ya? Y un decimal ¿Ya? En ocho horas Que dura el turno Tengo un quince por ciento De reparar La falla Por fin no Nuestros turnos Son de doce ¿Ya? Treinta y cuatro Muy bajos Porque en todo caso Los tiempos que nos diman acá Son bastante excesivos Pero era para hacer el ejemplo Ahora si alguien me dice Profe No era treinta y dos Era veintidós ¿Ya? Ahí se van ajustando ¿Ya? Lo bueno es que como dejé Este orden ascendente ¿Ya? Mire si cambio Este Este Estaba este treinta y dos Lo voy a cambiar A A once A once Me debería quedar acá Entre el nueve y el doce Y ahí Lo ordena para allá Eso Eso es lo bueno ¿Ya? Pero voy a trabajar con los datos Que Habíamos puesto al inicio ¿Ok? Ya Pero yo quiero Que me entreguen el gráfico Porque este gráfico Me sirve Pero no es el que ando buscando ¿Ya? Para nada Entonces aquí Vamos Dígame ¿Puedo ir a mantenir el video? Ahí está Ok Gracias Tenemos el tiempo Y tenemos la mantenibilidad Entonces aquí Vamos a poner En otro color Aquí Uno Dos Tres Aquí no tengo que llegar Hasta doscientos Ni trescientos ¿Ya? Aquí los números van a ser Más pequeñitos ¿Ya? Lleguemos hasta Cuarenta En cincuenta Ya que estoy aquí En cincuenta En todo caso Lo último Van a ser Me imagino Como del Cuarenta El tiempo El tiempo En este caso sería Beta Que también lo vamos a tener Que dejar Fijo ¿Ya? Cierro Un paréntesis Y me falta Otro paréntesis Por cerrar Ahí está La ecuación ¿Ya? Obviamente Cuando pregunte En una hora Me va a dar Un valor muy bajo Que probablemente No va a alcanzar Ni a un por ciento Ahí está Igual lo voy a dar El formato De porcentaje ¿Ya? Ahí con Con dos ¿Ya? Bajísimo O sea No hay posibilidad De reparar Una falla En una hora En este equipo Cuando es una falla Ojo Cuando es una falla Las probabilidades Aquí no No van a variar ¿Ya? Y a medida Que avanzamos En el tiempo Aumenta El porcentaje Y tal Como dije No Ah no En cuarenta Dije yo En cuarenta En adelante Aquí está Cuarenta Ya En cien Ya en cuarenta Y ocho Está pegado El cien Pero eso hay que graficarlo ¿Ya? Acá ¿Puedo volver ahí A la Mantenibilidad En tiempo Uno De inmediato Voy a dejar listo Este gráfico Para no perder Lo que había seleccionado Aquí Ahora sí ¿Gracias? Ya Entonces Ahora que tenemos esta mantenibilidad Voy a ajustar este gráfico Para que me quede desde 100 Aquí 100 Sin decimales Para que Poner decimales Y el eje X Si llega hasta 50 Para que poner 60 Lo dejamos en 50 Lo ajustamos ahí Entonces ahí usted tiene el gráfico Ahí le damos el nombre Este gráfico no tenía nombre Mantenibilidad Entonces aquí tiene dos opciones Obtener la mantenibilidad En un tiempo específico Que usted quiere saber O registrar también el gráfico Independiente Cualquiera de las dos Ya con esto va a poder tomar decisiones Del área de La mantenibilidad Y cómo mejorar su mantenibilidad Tal como lo comentamos Con estas primeras diapositivas que vimos Nosotros no podemos No podemos Generar No podemos generar Una buena gestión Si no hay Indicadores Para poder tomar buenas decisiones Tengo que tener indicadores Muchachos Siendo ya las 12 Nos vamos a tomar un break Unos 20 minutos Que no No nos hemos detenido A excepción de mi estornudo Y mi gripe Y no hay problema Don Rafael Y posteriormente Les tengo preparado un ejercicio Para que ustedes lo desarrollen Nos vamos a separar en grupos Para que trabajen en grupos Y los que no puedan estar Por ABC razón Después les enviaré Un trabajo Para que lo hagan De manera individual Pero es con lo mismo Que hemos estado viendo Con lo mismo Que hemos estado viendo El día de hoy Lo otro La otra información Ya Y no Mejor después me llama Don Rafael Hablemos por teléfono mejor Para Para esa situación Más que por acá Entonces En el break Usted me llama Entonces Como les comentaba La próxima sesión Son en dos En dos fines de semanas más Pero había Una Una Fecha para esta próxima semana Pero en esta próxima semana Por lo menos Para esta asignatura No No creo que tengamos Mucho que hacer Y prefiero generar Una 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 clase de ejercicio En donde estén Todos Y no hacer esta clase De ejercicio Esa 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 semana Que esté intercalada Mejor la voy a dejar Para cuando tengamos El certamen A la otra semana La desarrollo Y ahí Genero la pauta Pero para juntarnos En la próxima sesión Y hacer reforzamiento No van a estar todos Entonces yo quiero Que todos participen En un reforzamiento Entonces Por lo menos En esta asignatura No nos vamos a juntar La próxima Eso Eso No No significa Que otros profesores No se quieran juntar La próxima semana Ojo Pero por lo menos Nosotros No va a ser necesario Porque insisto Prefiero Tener esa Esa clase De ejercicios Con todos No Que venga El 50 O el 40% O el 30% De asistentes Que normalmente En los que me llegan Así que muchachos Vayan a tomarse Un descansito Volvemos En 20 minutos Para desarrollar Un ejercicio Profe Antes que se vaya Puede dejar Puesta la La pantalla Ahí en el cálculo Del RM De los primeros Que Ese mismo Por favor Gracias Este RM Se utiliza Yo voy a seguir Explicando Hasta que Estén todos listos Y ahí les doy 20 minutos No se preocupen El RM Lo utilizamos Con esta ecuación Sergio El K El K Está asociado A tomarnos De este El K J Porque estoy trabajando Con la primera Fila Menos 0,3 Aquí Entonces esto Sería 1 Menos 0,3 Dividido 12 Más 0,4 Pero recuerde Utilice Los paréntesis Utilice los paréntesis Ya pues Déjenme ahí Nomás para Para verificar Porque tengo Un problema Con Con un Con un Con un Número Ya Ahí le dejo Profe Bueno Lo que termine Don Sergio ¿Me podría explicar Un poquito Cómo era el gráfico De mantenibilidad Que no me acuerdo Cómo lo copió Y pegó Ahí me perdí Ya Don Sergio Don Sergio ¿Está listo? Sí Profesor Ya Este gráfico De mantenibilidad Más que lo haya Llegado Y pegado Tomé Los valores Ya De dos Ejes Del tiempo Y mantenibilidad Una vez que yo Selecciono Todos estos valores Inserto No es que Llegue y copie Inserto Inserto Un gráfico De dispersión Pero con línea Suavizada Este es el Gráfico De dispersión X y Y Pero con línea Suavizada Por eso me queda así ¿Y qué corresponde esto? Corresponde a Cualquier Tiempo Que yo quisiera Conocer ¿Ya? Conocer su Mantenibilidad Por ejemplo ¿Cuál es la mantenibilidad A las 15 horas? Va a ser un poquito más De un 50% Probablemente va a ser Como un 52% ¿Ya? Si es que quiero tener Un dato más Más preciso ¿Ya? Anotamos acá Anoto acá ¿Cuánto es A las 15 horas? 51 ¿Ya? 51% Si yo veo ahora El gráfico En el eje X 20 horas Me voy a 20 horas Y está como En 75% Pero eso me lo dice El gráfico Si quiero ver El valor más exacto Me voy acá Y digo 20 Y 74,9 75 ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que la probabilidad De reparar Una falla Por ejemplo En 24 horas Es un 87,8% De probabilidad De reparar Esa falla ¿Ya? Si tengo Una buena Probabilidad De repararla En un día O sea Si estamos trabajando En la minería En dos turnos Puedo reparar Una falla Ahí ¿Ya? De esa envergadura Ahora Tendría que Ir mejorando Esto Y por lo mismo Vamos a ir generando Procedimientos Y gestiones ¿Ya? Asociados A esto ¿Ya? Asociado A la mejora De estos tiempos Profe Dígame Dos consultas La primera ¿Cuántos datos mínimos Tengo que tener Para que estos Estos porcentajes Sean representativos O sean más exactos? Mira Más que una cantidad De datos Yo creo que Es un periodo Idealmente Que tengas un periodo De un año Ideal ¿Ya? Ahora Con Si en ese año Te has tenido Dos eventos Tampoco va a ser Muy ajustado Normalmente Se piden De diez Hacia arriba Rodrigo Ya diez datos Ahora Si tenemos Cincuenta Mucho mejor Y si ya tenemos De tres años atrás Mucho mejor Ya Y la segunda Pregunta Bueno Los camiones De extracción De alto tonelaje Usted sabe que Están divididos Por sistemas Y Hay un sistema Que es bastante crítico Que son los motores Dísel Las detenciones O los TTR Son bastante elevados Para Calcular La mantenibilidad Del camión O de los sistemas En general Como Como un conjunto Es buena Alternativa Sacar Este sistema Que Ensucia O contamina Un poco La data O habría Que dejarlo Igual Hay que dejarlo Igual Porque Es 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 todo Es el equipo Tú estás Analizando El equipo Y No Ahora Tú puedes Buscar la Mantenibilidad De componente Y ahí Y ahí Hace el trabajo De forma Individual Por los componentes Así Así Estamos Claro Vale Entonces Es como cuando Hacíamos el Jackknife De la flota De camiones Y después Nos íbamos Con el equipo Más crítico Y a ese Y a ese Le sacamos Los componentes Aquí lo mismo Van a ver Componentes Son de mayor Cuidado Y eso se entiende Y por lo mismo Seguimos No sé Una hoja Uno Sería El equipo En sí Y la hoja Dos Tres Y cuatro Serían Los componentes Críticos En tu caso Me imagino Que también Los motores De tracción No sé No creo Que sean Tan complejos Son súper Confiables Los motores De tracción Los motores De tracción No No totalmente ¿Y qué otro Falla bastante Ahí tienes Sistema De alto Votaje El sistema Eléctrico General Son los Sistemas Con mayor Tasa de falla Pero con Reparaciones Igual más cortas Más acotadas Sí De todas maneras Ahí tú Puedes Generar Y ver La diferenciación Entre lo que es La mantenibilidad Y la confiabilidad De ello La confiabilidad No va a ser muy buena Pero la mantenibilidad Es bastante buena Ya muchachos Entonces Volvemos a las Doce Veinticinco Y me voy a Dejar de grabar Y me voy a